El día que esta famosa aceptó ser la amante del esposo de Angélica María. Yo realmente empecé a andar con él, él me dijo yo me estoy divorciando, pero era mentira. Fui a mediados de los 80 cuando la actriz Arlette Pacheco conoció a Raúl Vale. Para la joven actriz y cantante, el showman mexicano era el hombre perfecto. Pero como dice la canción de Ana Sirré, tenía un defecto. Él estaba casado con una mujer queridísima en toda Latinoamérica. Angélica María era la estrella del momento y junto a su esposo, la pareja más popular de la industria. Arlette admitió haber pagado caro ser su amante. Y es que cuando ella le puso un ultimátum, Raúl se divorció de Angélica para legalizarla. Después de 7 años de matrimonio y dos hijas, Raúl Vale cambió de pareja y se casó con una joven promesa de la actuación 31 años menor que él, llamada Hanni Saenz. Con Hanni se casó en 1998 y duró hasta el momento de su partida el 7 de diciembre del año 2003 debido al cáncer de pulmón que lo aquejaba.